Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verde llegar fue luz Verde partir un luz Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando el tiempo la estroca la muerte Nada más que decir 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 Como lo quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los huesos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se displaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la estroca de muerte Nada más que decir Lo que era insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los huesos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se displaza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la estroca de muerte Nada más que decir Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Voiste tú Fuiste tú Fuiste tú Gracias.